En la casa de la huelga y con el amigo Antonio Gabón, que es, hoy Antonio va a hablar fundamentalmente no tanto de su obra y de su poesía, como ya sabemos de todos en parte de lo que tiene como gran poeta que es, sino de un amigo que ha tenido también los grandes premios como él, que falleció el 14 de enero del presente año, el argentino Juan Gelman, que acabó muriendo el 14 de enero en México y que de eso no nos hablaba Juan Gelman. Pero antes de que empiece Juan Gelman, quiero agradecer la presencia del viceconsejero de Cultura Alejandro Calvo y de la presencia del intervito de Andréu en Néstor. Entonces, y para empezar, ya antes de dar la palabra a Andy, vamos a empezar con unas imágenes y unas palabras del propio Juan Gelman. Lamento por la gente de Raph Salinger. Cuando Raph Salinger se enamoró o quiso de verdad, salió de sí como de un calabozo. Brilló con propia luz. No tuvo tacha, ni defecto, ni mengua. Como caballos, como vacas al fin de la jornada, Raph Salinger vertía sus aguas en plena soledad. Fulguró afuera como sol, no pálido de cárcel, no en guerra. Bueno, cuidado que me lastimás, decía Raph Salinger, a los hombres de manos áperas que como niños están cubiertos de miel, pero le quitan la victoria del vencedor. Oh, ángel, que te inclinas en la primera mitad, decía Raph Salinger, furioso, cavando el viento que le envolvía la trasluz, o al revés, de los días malos que le comían la verdad. Si el coraje consiste en ser prudente, decía Raph Salinger, si los vestidos significan desnudez y miseria, dicha llanto y cadáver curación, te arde amor el odio, decía, con gran perdones, finalmente. Todas las ventanitas se cerraron cuando Raph Salinger murió. Una calor le creció entre amor y afuera, juntándole los dos al solito. A tiempos, no distancias que hay entre mí, entre mi calor y mi sol, decía Raph Salinger, casi disuelto ya bajo la sombra, que le apagaba el humo que vivir. Sobre su gente subió el frecuente olvido, pero Raph Salinger viajaba abrigado por un cuerpo desnudo, encontrado o joven. Lamento por las manos de Astor Frederick Cuando Astor Frederick murió, plegó alitas y dejó sobre todo sus penas y un como brillo o resplandor que lo seguía en el entierro. Ni perro, ni hombre, ni mujer o gato seguía su cajón por la calle dorada en la mañana del mayo paciente. Pero sigue el brillo o resplandor, como cantándole, cantándole. Decía el brillo, Astor Frederick se va por aquí, al país donde todos se reúnen. Sigo las huellas de sus pies besándolas, pero él ya nunca estará solo. Decía el brillo, Astor Frederick ya nunca más se apenará. De pueblo en pueblo y por alturas, su joven corazón marcará el paso de las lumbas, se comerá flores que mueren. Ojalá, ojalá, repetían los arcos, las piedras podridas de la calle, las pieles de la calle meciéndose por donde, Astor Frederick, sus restos, los restos de su dentadura, etc., pasaban a gloria mayor. A Frederick en la cajita lo empaquetaron mucho para siempre. Y aunque él no quisiese otra cosa que amor como abrigo o fortín, es como si faltara. La tierra del cementerio de Ork se lo comió casi por todas, menos las manos, eso sí, apoyada la una en la otra. Del silencio que Astor Frederick hizo, creció una pájara de viento que le volteaba el corazón, menos el brillo o resplandor, cala del mundo, mundo mismo. Y esta es la historia de Astor Frederick que era ninguna pus, paloma o reventón, se alzaba nunca de sus nuncas, menos las manos, eso sí, apoyada la una en la otra. El acto va a consistir en una intervención fundamental de Antonio Gamoneda y después en una lectura de poemas y música de Cauce y de Amigos que a continuación de la intervención de Gamoneda vamos a hacer. A finalizar, Antonio va a tener el tiempo que quiera para decir lo que crea procedente y demás. Y con esto vamos a acabar. Voy a dar la palabra ya al viceconsejero, Alejandro Calvo, para que, por su presencia aquí, que nos quiere agradecer el acto y demás, y bueno, cuando quieras, Alejandro. Bueno, muy brevemente saludar. Después de escuchar la voz de Gelman, tener que hablar es casi embarazoso y pensando en poder escuchar las palabras que tiene que decir Gamoneda. En primer lugar, agradecer la invitación, poder participar en este acto, que no siempre podemos acercarnos y compartirlos, pero en cuanto podemos, aquí estamos, viendo a muchos amigos, muchas caras conocidas y también pudiendo reconocer la actividad de Cauce de Narón, y la actividad que hace muchas veces sacándonos las castañas de fuego a quienes tenemos la responsabilidad, de organizar la cultura y organizar este tipo de actividades y cubriendo los espacios a los que no llegamos. Muy brevemente, muy brevemente, creo que es necesario referirse, evidentemente, a Juan Gelman, que es el homenajeado. Hace bien poco escuchaba a Javier Amozara, que definía la poesía como un árbol sin espas, que da sombra. Quizás cuando uno lee a Gelman, de manera indisoluble, piensa en su vida, en su itinerario vital, pero al final uno escribe que es solo lo que es, y se piensa uno en la poesía, que evidentemente es un lenguaje mucho más profundo, quizás el lenguaje más profundo de la literatura, que es indisoluble, de lo que uno ha vivido, y se habla de la poesía de Gelman como un expresionismo del dolor. Creo que se define bastante bien un ingenierario vital, que sobre todo ha marcado la dignidad, por la lucha, desde la perspectiva personal, pero también desde la sociedad a la obra, y el reconocimiento intelectual a pesar del exilio, a pesar de esa lucha en el reconocimiento en su propio país. Lo dicen, la lucha también por buscar la memoria en su propia familia y de sus descendientes de una manera tan dura. Poco más, poco más, todos los que son, pocos y evidentemente tanto tema. como Antonio Gamonera, tiene los reconocimientos de los premios más prestigiosos y más altos de la literatura en castellano y de la poesía en castellano. Con lo que agradecer este acto, agradecer poder acabar, medio acabar, en la semana, aquí con muchos amigos y escuchando al maestro Gamonera y a todos los amigos que vais a participar. Muchas gracias. Queridos amigos y amigas, ya de muchos años, yo creo que podría decir que desde siempre tengo que confesar que me cuesta un poco en este momento hablar con vosotros porque me habéis proporcionado una emoción muy seria, he oído a mi amigo, a mi hermano, no, a mi amigo, a mi padre, algo muy grande, he oído la voz de Juan, y uno que no es muy dado a las tecnologías, sin embargo, tengo que decir que ha sido el vehículo para eso, para una inmersión emocional que no es de poco calado. Nuestro viceconsejero acaba de decir muy afortunadamente que la poesía de Juan Gelmas podría entenderse como un expresionismo cuya raíz está en el dolor en el sufrimiento. Es cierto, es completamente cierto, pero yo quisiera añadir la poderosa voz poética de Juan Gelmas tenía también unos, no matices, unas hebras íntimas, muy íntimas que en cierto modo redimían, le redimían en alguna medida a él mismo, a su creación poética y a continuación inmediatamente redimían a los demás de ese sufrimiento. Me digo, al convertir el sufrimiento en un objeto estético, se está creando un objeto formado por palabras, normalmente no por las palabras convencionales con las que simplemente se saluda o se pide un crédito, sino con otras, es un lenguaje otro, pero ese objeto de palabras enrealizado en el sufrimiento nos depara sorprendentemente un placer, es decir, es una forma de salvación, de redimirse de ese mismo sufrimiento original, precisamente con la conversión de tal sufrimiento en un objeto cargado de belleza. No, no quiero hacer un discurso de tipo crítico sobre la poesía de Juan, todos sabéis, que era un gran poeta y yo me invito a aportar esta sugerencia, su capacidad, la virtud de su obra y de su persona más íntima para la conversión del sufrimiento en algo que ya no es sufrimiento. porque Juan porque Juan me lo decía ayer mismo su mujer, su viuda, Mara, me lo decía en un correo y a qué pícaro, qué lindo era Juan, qué también, qué lindo, lindo en el lenguaje histórico, si entramos por ejemplo en el diccionario de doctor Ricardo, si vemos el siglo XV, el siglo XVI, incluso más tarde, ha desaparecido quizá de nuestra palabra habitual, pero en América, en gran parte de centro de Sudamérica permanece y lindo, tiene unas connotaciones que no son esa pequeña sugerencia de una cosa mínimamente linda o trivialmente linda, no, es mucho más que eso, pero dejemos la lingüística parte. Yo, se da la circunstancia de que hace dos días también para una revista de Buenos Aires hice escribir un artículo, pienso que no es excesivamente largo porque la tarde está ciertamente afortunadamente cargada de evocación cálida y hermosa. y hay que dejarle tiempo. No hago más penetraciones de tipo crítico como he dicho en la poesía de Juan, voy a hablar del articulillo que más o menos leeré, se titula Mi amistad con Juan Germán. Les cuento cómo íbamos a ser amigos fraternales. Conocí a Juan Germán no sé ni cuándo, quizás no estoy seguro, cuando hizo o hicimos una lectura poética en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Puese donde fuese, de ello hará diez o once años. Aquel primer día cenamos juntos y las palabras empezaron a venir cada vez más cargadas de sentido y de valor, con percepción recíproca de que no caían estas palabras en saco roto, de que entraban en un espacio, llegamos en un espacio que cobija el pensamiento, la sensibilidad, el entendimiento poético, la postura cívica, la ideología, incluso, un espacio común o comportido por los dos o para los dos. Este modo de reunión profunda se extendió a posteriores encuentros. Proporciona esta reunión una advertencia, advertencia para Juan y para mí es una advertencia que no necesita ser pensada y apenas explicada. Es algo que simplemente se advierte y nos damos cuenta de que tiene amplios alcances. Podría decirse de ella que consiste en la empatía, sí, pero no es suficiente. No es suficiente porque lleva consigo algo parecido. Nos dábamos cuenta los dos a un acuerdo táctico, no dicho, acuerdo de carácter, de la conducta a seguir en todos, en los principales al menos, órdenes de la vida. Tengo que decir a este respecto que Juan, sin pretenderlo, ejercía de maestro por alguna, por muchas importantes, talsas y capacidades, sería, era, era, sin ningún vida. Pasaron meses, años, no recuerdo, entre los encuentros, no me rodearon, sino vivimos, y yo recuerdo en Segovia, en Madrid, en Checo, en Madrid, en León, en Magico, posteriormente, en México, trabajar. También cruzamos alguna breve carta o nos enviamos libros. No era imprescindible ese menudeo que digo, porque los dos teníamos ya conciencia de permanecer juntos, subrayo, juntos en esos espacios que cobijan esos aspectos vivenciales que antes he dicho. Teníamos conciencia también, y esto importa mucho, de la existencia de una amistad profunda y necesaria. Necesaria, añadiría yo, y quiero que añadiría el propio Juan. Luego vinieron los que podrían parecer motivos mayores de cercanía y que, sin embargo, no lo eran, no lo fueron. en 2005 a mí me concedieron el premio Reina Sofía, para saber por qué, y Juan, que lo había obtenido el año anterior, estaba en el juzgado. Vino en 2007 y Juan recibió el premio Cervantes y yo, que lo había recibido en 2006, estaba en el juzgado. Nunca comentamos estas coincidencias. No había nada que comentar. Era una casualidad que nos reunía una vez más, que celebrábamos juntos y punto. No era más que esto, aunque fuese mucho. Volvieron a pasar los días, los meses, los años, nos veíamos, nos escribíamos, con escritura breve, inesperadamente, se produjo un accidente entre nosotros. Quiero decirlo, fue con la muerte de Benedetti. A Juan le pasaron una información envenenada de que había sido mi comentario sobre la muerte de Benedetti. Juan quería a Benedetti y me dijo muy claro y muy serio Antonio, me has creado un conflicto de lealtados. Afortunadamente, no tardó en aclararse la existencia y hasta la causa del veneno, ya dijo, que había recibido una información envenenada del veneno en las atribuciones falsas que se hicieron. y Juan y yo simplemente nos abrazamos. Algo después llegó la hermosa ocasión de que con otros amigos almorzásemos y pasásemos una tarde en mi casa de León. Celebrábamos a nuestra manera la aparición de su poesía reunida y Juan me regaló el primer ejemplar que había llegado a sus manos y un par de botellas de este vino de Rivedal luego. Juan, era muy bien. Voy ahora. Voy ahora a leerles algo creo que completamente inédito de ello siguiente. Juan, a lo largo del último trimestre de su vida, en tres ocasiones suspindas, me envidió vía correo electrónico los tres poemas que seguidamente reproduzco. creo que tienen no sólo el interés de ser poemas de Juan Gelma sino de que son además totalmente inéditos lejos de que no el ciento tres el tránsito de la posibilidad a la imposibilidad está lleno de águis de la noche hay restos de los señores que cantaron temprano ahí hay dioses que mintieron derrames de la demostración la generosidad o sistada de viejos pensamientos cuando levantarán la tapa del no saberse del ser las maletas que le crecen despacio para no hacer ruido traigan machetes de buen estilo en vez de honores los eclipses de la dualidad duran poco y no es de pena suspiro y su juicio a un centro que la puma en las llanuras de la madre había advertencias de la tragedia amorfa que eran laberintos del tiempo detrás del tiempo le cortaron la mano al elegir del no me olvide que crece todavía dios ochenta y siete salís de la escritura al mundo y el mundo te vuelve a la escritura el corazón el hígado la entraña de la madre no tienen otra manera de unir que vengan los salvajes a tocar este dedo y serán derrotados en la transformación del invisible dedos que tocan lo intocable se recrean como niño en su cuna no necesitan mendigar su pan vuelan en la bondad y así conocen sus infiernos este no tiene nube sino tipo serés los premudios del como entintan su distancia el no lenguaje del esperma la calle de los niños tocados y un no pasarán decían las paredes la mirada del padre el silencio rezo sin Dios páramos de pesar de qué manera hacer lo que se pierde dormir sin cambiar el lío restos nocturnos que arden en la sopa persistencia persistencia del deseo los fierros del sentido el derrotado perdióse de eternidad en piedras donde una larga estuvo el río que lavó a la luna las estaturas de diamante esto me mandó Juan en tres ocasiones y ponía para Antonio voy a terminar yo no sabía que Juan estaba descubriendo esta era una de sus maneras naturales de despedirse sin proyectar dolor esto en todas sus maneras escondiendo el frio propio en su valentía en un gesto amable en una fiesta incluso una fiesta un almuerzo festivo hizo cuatro o cinco días antes de morir para los amigos cercanos en México muy poco antes de morir Juan hizo una fiesta me pregunto si en persona humana sea o no sea un gran poeta cabe dar señal de mayor generosidad que la señal que dio Juan la señal que no comunica exactamente el sufrimiento que niega la extensión del sufrimiento a los amigos a los demás me pregunto también si ante la muerte lo voy a decir con palabras menores sin dramatismo como creo que le gustaría si ante la muerte puede darse una elegancia de más un estilo de más claro y hermoso perfil estético es la legenda del estilo de mi hermano Juan gracias gracias Gracias. Gracias a todos y gracias sobre todo a las extraordinarias palabras que nos regaló Antonio. Yo voy a leer un poema que se titula Paco en el libro Mundial. Es un poema sobre la ausencia, sobre la muerte, en definitiva sobre el dolor. Algo con lo que Juan Gelman, de desgracia, tuvo que acostumbrarse a convivir con la otra parte importante de su tiempo. Paco, apareció tu rostro en una conversación. Yacías en una conversación. Tu fulgor brillaba en una conversación. ¿Habrás hablado mucho con tu muerte dos veces en el mar? ¿Qué hay por allí? ¿El puente de tu casa donde pasaban ímpetos? ¿Sonora la vida escrita en los huesos de tu canción? ¿Hay perros? ¿Hay olvido ya? ¿Los veranos cuidaron tu compoja? ¿Los vemos? Gracias. 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 Voy a leer dos preguntas más breves. El primero pertenece a Belorio del Sol. Madrugada. Jugos del cielo mojan la madrugada de la ciudad violenta. Ella respira por nosotros. Somos los que encendimos el amor para que dure. Para que sobreviva a toda la soledad. Hemos quemado el miedo. Hemos mirado frente a frente al dolor. Antes de merecer esta esperanza. Hemos abierto las ventanas para darle mil rostros. Y el segundo pertenece a Salarios de mi tío. El animal. Cohabito como un oscuro animal. Lo que hago de día, de noche, me lo come. Lo que hago de noche, de día, me lo come. Lo único que no me come es la memoria. Se encarniza en palparas hasta el más chico de mis errores y mis miedos. No lo dejo dormir. Soy su oscuro animal. Gracias. 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 Vete por él, transporta tu dulzura por su dulzura madre. Vete por él, por él, otoño duro, otoño suave en quien reclino mi aire. Vete por él, amada. No soy yo el que te ama a este minuto, es en mí su invento, un lento asesinato de ternura. De Gotán en la carpeta. Tomé mi amor, que asombraba a los astros, y le dije, señor amor, usted crece la tarde, noche y día, de costado, hacia abajo, entre las cejas, sus ruidos no me dejan dormir, perdí todo apetito, y ella ni nos saluda, es inútil, inútil. De modo que tomé a mi amor, le corté un brazo, un pie, sus abinículos, hice un mazo de naipes, y ante la falidez de los planetas, me lo jugué una noche lentamente, mientras mi corazón silbaba, el distraído. Arte poética, de Pelorio del Suelo, de 1961. Entre tantos oficios, ejerzo este que no es mío, como un amo implacable, me obliga a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor, bajo la lluvia, en la catástrofe, cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, cuando la enfermedad hunde las manos. A este oficio, a este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño o del fuego, los besos del encuentro, los besos del adiós, todo me obliga a trabajar con las palabras, con las ambas. Nunca fui dueño de mis cenizas, mis versos, rostros oscuros, los escriben, como tirad contra la muerte. Gracias. 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 Bueno, como sabéis, Juan Gerber ha quedado bien en judío, y escribió un poemario en judío sefantica, escrito en lenguaje del siglo XVI. quisiera leer un breve poema de ese poemario que se titula Divashu, debajo primero lo voy a ver en el castellano actual que está a lujo y luego lo leo en el castellano de los judíos Efraín cuando esté muerto oiré todavía el temblor de tu salla en el viento alguien que leyó estos versos preguntó ¿cómo así? ¿qué oirás? ¿qué temblor? ¿qué salla? ¿qué viento? le dije que callara, que se sentara a mi mesa que bebiera mi vino, que escribiera estos versos cuando esté muerto oiré todavía el temblor de tu salla en el viento cuando me haya morido sentiré en tu daría el batidero de tu salla en el viento uno que leyera estos versos preguntara ¿cómo así? ¿qué sentirás? ¿qué batidero? ¿qué salla? ¿qué viento? le dije que callara que se sentara a la mesa con mí que viviera mi vino que escribiera estos versos cuando me haya moriré todavía el batidero de tu salla en el viento proposiciones ¿por qué camino se fue? la mujer del trabajo y palabra ¿por qué griega hacia nada y oscuro hacia un buen conocimiento? ¿por qué camino se fue? esa hombre tan siempre constante quien me corta sin vos su silencio su sin tramo atención no llorar mejor yo digo no llorar mejor hacer otro mundo mejor no llorar mejor yo digo no llorar mejor hacer otro mundo mejor mejor hacer otro mundo y que ella se quede que ella se quede porque camino se fue la mujer del trabajo y palabra por los días de tan desespero sin trabajo y no ser porque camino se fue esa abuela tan siempre constante quien me corta sin vos su silencio su sin tramo atención no llorar mejor yo digo no llorar mejor hacer otro mundo mejor no llorar mejor yo digo no llorar mejor hacer otro mundo mejor y que se me que ella se quede y que se me que ella se quede y que ella se quede y que ella se quede el maestro Gamoneda de que el sufrimiento se convierte en objeto estético pero no solamente en objeto estético sino en mi juicio en este poema también incluso se convierte en alegría y esto es muy importante en alegría y en esperanza que yo creo que hay pocos poetas como él que han captado esa dialéctica vital de las dualidades sufrimiento y la alegría el sufrimiento y la esperanza el menos pensado el día que el corazón aprenda a leer y a escribir se verán cosas grandes a Dios barriendo la vereda lágrimas arrojadas al espacio que nunca volverán los que sufren pasarán sonriendo y las intenciones de la atención harán que florezcan jazmines y otras ilusiones de la naturaleza será un gran día encontrarán la palabra que se perdió hace millones de dolores véase lo que pasa el día que vino y se fue será un gran día mi buenos aires querido sentado al borde de una silla desfondada mareado enfermo casi vivo escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací hay que atraparlos también aquí nacieron hijos dulces míos que entre tanto castigo te endulzan brillamente hay que aprender a resistir ni a irse ni a quedarse a resistir aunque es seguro que habrá más penas y olvido bueno del poemario el juego en el candado que es uno de los últimos de la poesía militante del grupo Panduro que además fue publicado el año en que yo nací bueno pues ya introduciendo las dualidades de las que hablaba Pepe antes aunque desde una perspectiva todavía no inmersa en el dolor sino más en la lucha pues el poema si me dieran a elegir si me dieran a elegir yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos esta dicha de andar tan infelices si me dieran a elegir yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente esta pureza en la que ando por impuro si me dieran a elegir yo elegiría este amor con que odio esta esperanza que come panes desesperados aquí pasa señores que me juego la muerte julio mi buenos aire este poema no es de Germán mi buenos aire querido cuando yo te vuelvo a ver tú habrá más penas me olvido el farolito de la calle en que nací fue un centinela de mis promesas de amor bajo su quieta lucecita yo la vi a mi paleta luminosa como un sol hoy que la suerte que es que la vuelvo a ver si una fuerteña de mi único querer oigo una queja de un abandonio dentro del pecho piedra rienda el corazón y buenos aires tierra querida donde mi vida termina bajo tu amparo no hay desengaños vuelan los años y olvida el dolor en caravana los recuerdos pasan con una estela dulce emoción quiero que sepas que al debo tarde se van las penas del corazón en la ventanita de la calle en Caraval donde sonríe una muchachita en flor quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar en la cortada la bambaleo la canción ese es un ruego de coraje y de pasión o una promesa y un suspirar borrón el lágrimo de pena que el cantar mi buenos aires querido cuando yo te vuelva a ver por el amor Las penas ni olvido En fin, después de este grandioso acto al que todos aquí colaboramos, yo creo que ahora lo que nos queda es la posibilidad de abrir a una palabra que le preguntemos al maestro sobre el propio Germán, algunos de nosotros deberíamos preguntar a él sobre la poesía, y abrimos cuando queráis esa palabra, si Antonio no tiene nada más que comentar. No, pues el contrato yo ya lo hago con vosotros, encantado, pero realmente a veces hay preguntas, que no tienen respuesta, o que yo no sé dar con ella, pero vamos a confiar, y si queréis, pero mientras lo describí, y de alguien, yo quiero agradecer a todos, pero a quienes han leído, pues, y a quienes les han puesto música, música vocal, música instrumental, no porque me hayan dado la razón a mí, en eso que decía antes, que el valor de la gran poesía es la posibilidad de conversión del sufrimiento en un hecho estético, lo habéis visto, las penas de Juan, por su propia mano, dirigidas a vosotros, retomadas por vosotros, interpretadas por vosotros, nos han proporcionado una mezcla impagable, un regalo ciertamente inolvidable, habéis conducido uno y otro a la belleza, de esa raigambre dolorosa que ciertamente había en la poesía de Juan, así que muchas gracias, porque quienes no lo habéis, parece que no lo habéis hecho, que habéis escuchado, me voy a permitir hacer una matricación, y es que la receptividad es también creativa, es decir, no, es algo que simplemente se escucha y se olvida, como se puede escuchar que cae una moneda al suelo, no, en la receptividad hay también una incorporación del que recibe ese mensaje poético, musical, música cosiana, muy justo, son casi lo mismo, con ciertas ventajas para la música, pero cada acto de recepción es también un acto de creación, o sea que, a mi juicio, todos hemos trabajado hoy memoria y por cariño a Juan Gelma y a otros de la rata otra vez y ahora pues sí, si hay conveniencia, o de ese diálogo, pues bueno, no pasa nada, Antonio, nos estamos diciendo por aquí algunos, no soy yo sola, ¿no nos podrías leer el poema que le dedicas a Juan Gelma en canción de Roni? y hoy en cuanto estoy recibiendo órdenes narrativos de muy buenas años, diría que con gratitud, está aquí, está aquí, está aquí, pero es que los amigos habría dicho que si querían decir algo, o sea que si no, si, si, cojo yo el zumo que a lo mejor es esta nueva que en otra ocasión se dialogar, con un aviso, por mi parte, y es que seguro que lo que hay en el poema, lo mejor que hay en el poema dedicado a Juan es el propio Juan, no, palabras, es Juan, lo mejor, leo, Juan, acercate, quiero oír tu corazón, el aullido rojo que guardás en mi corazón, lo sé, el emperrado corazón amora, el corazón prendido a una flor negra americana, y a otras negras bandias altivas, no, estaba solo el corazón, la cólera envejecía en el hígado, y el amor, sí, el amor, hay música en tus venas, quien hurde el arpa en ti, quien alienta el metal, y aquellas madres, Juan, aquellas madres aún te mecen en sus brazos, digo, si aún difuntamente podrán mecer en sus brazos, digo, sus manos abrazadas en la alegría y el llanto, digo, las uñas maternas, en ciertos algunos rostros amarillos, y tú, recordás a la hembra carnal, su levadura, su tempestad de oro, qué, digo, Juan, yo iba a preguntarte por el ruiseñor bendito, recordás su música agilatoria, su infinita milonga, Juan, digo, estoy pensando, quiero decir adiós, adiós amando a la demencia universal, amando hasta quemarme yo en el corazón a ciertos muertos inmortales, digo, estoy pensando, quiero algo, dame, una flor, ya sabés, americana, un metal, coleico, Juan. Una pregunta, Antonio, coincidíais en vuestros poetas de mayor veneración, en cuáles coincidíais, quizá en todos o... Pero, querido Antonio Merallo, Juan y yo hablábamos de todo menos de poesía, ¿por qué? Porque en poesía no hay nada que explicar, la poesía es por sí misma, no es, y de la misma manera que no no necesitamos explicaciones al ver una luz o al morder un fruto, pero hay conciencia de luz y de fruto, ¿ves? a partir de la escritura poética de todos, aunque no hablásemos de ello, esa cosa de que entre amigos se produce una comunicación silenciosa, una adivinación recíproca, la cual la cual seguramente que el diálogo no es que sobre, está muy bien hablar, ya he dicho yo a leer aquí que empezaron a venir las palabras, pero las palabras eran el pórtico de una forma de conciencia en relación el uno con el otro y luego, pues, ciertamente, no es que lo viéramos todo por resuelto, yo por lo menos me declaro aprendiz incluso post-morte en el caso de que se pueda ser aprendiz en esa situación, pero no teníamos que darnos explicaciones porque estaba en el aire y estaba en nuestra reunión estaba la conciencia de todos esos sentidos de los cuales ciertamente podría hablarse mucho y no estaría mal, pero no era necesario y por tanto el cale será un poeta hemos tenido la suerte de oír un fragmento de en la lengua sefarrí yo por ejemplo en la poesía de Juan yo no sé si eran sus perreídos o no pero claro hay que tener en cuenta una cosa no en cuando se reunía la cultura lingüística de sus orígenes de familia y también la americana porteña y también la española desde los clásicos hasta nuestros días claro que ocurría finalmente aquello lo que hacía era convertirse no incorporarse ni añadirse no convertirse en la lengua poética de Juan esa esa recepción de tipo neándrico o si la palabreja perdón por ella pero bueno algo se entenderá que era pues los orígenes y las vivencias lingüísticas de Juan convertidas luego al lenguaje otro laiano quizá estaba muy tocado por la poesía de cancionero y yo también yo también desde el siglo 10 por poner fecha para mí y cuando menos también Juan desde las precisamente por su origen judío yo por entonces o de poco después también desde las archias no pero yo pienso yo pienso yo pienso que Juan estaría también muy cogido por la poesía de Luis de Hóngora pero simultáneamente por la de Jorge Manuel que yo creo que pero creo que también por como se llama el portugués que no se llama el portugués que no se llama el portugués el portugués el portugués el portugués el portugués como Juan Juan de Valentina no era portugués no 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 sí Vicente ella era la que me ha puntado pero creo que le interesaría mucho el Vicente Juan de Vicente y bueno pero relativamente bueno, ya un poco posterior no, nada de posterior por Juan Enrique y que desde luego estaría también, sería un auténtico fan no termino de saber que quiere decir ¿cuál es lo que quiere decir? algo de de garcilacho y de hombra ¿por qué digo esto? pues quizás porque porque a mí me ocurre y entonces yo me apetece quiero encontrar coincidencias con Juan ¿acierto? ¿no acierto? hay que saber pero no es me parece disparatado si se observa puntillado en la escritura de Juan toda esa acumulación prácticamente tilingüe que he dicho de alguna manera está saliendo inesperadamente inesperadamente para que haya una especie de relámpago cada vez pero no hablábamos de eso de la escritura de la escritura de la escritura mutua por si veis encontrando caminos y encuentro de encuentro sí no bueno yo pienso que yo también y que pienso que ocurre también con la música la didáctica no existe en ese sentido existe la experiencia del hecho musical por eso pobre existe la didáctica del aprendizaje instrumental de la escritura y también bueno el poeta parece que es poeta porque está como el músico pero en un terreno más pequeño especialmente dotado para la rítmica que ya lo decía ese viejísimo contemporáneo que es Aristóteles pero no hablamos de ellos no hablamos de ellos una vez que se está de acuerdo yo que sé toma esto y está junto pero cierto en nuestras primeras conversaciones sí teníamos bueno un mal el proporcionarnos legítimos totalmente pistas en relación pero no tanto con la literatura sino con la que podríamos llamar postura existencial ¿no? como estamos en la vida bien sabemos como para que estaba trabajando ella bien conocida es su terrible historia y su alegría y todo lo que de que ellos se desprende y bien cuando se produce el acuerdo nosotros cogemos la visita tomá acordate vamos tú sabes qué relación tenía Juan Gelma con su madre él tiene un largo poema que se titula carta a mi madre y ahí parece que hay cosas tú podrías hablar de ese poema no con mucha exactitud pero sí quizá no explicando el poema sino en todo caso definiendo yo creo que se trata de un poema en el que se da la reunión de la distancia quizá en relación con su madre no sólo distancia en la convivencia que ciertamente se produjo es posible también que en otros órdenes quizá ideológicos y al mismo tiempo la necesidad de la madre está ahí un escritor y pensador muy inteligente piedra 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 y bueno supongamos que es piedra y dice que la contradicción es decir los aspectos contrapuestos la contradicción es generadora de poesía habitualmente esa contradicción puede ser meramente ideológica meramente estética y también vivencial como sea y yo creo que esto es el carácter que tiene el poema a su madre de Juan yo creo esto ahora los detalles que diríamos expresivos no tengo capacidad para traerlos aquí no sé qué para recordarlos aunque estén presentes de una manera desconocida pero activa estén presentes en mí como está toda la poesía Juan la memoria la memoria la memoria hay un poeta que no voy a nombrar la verdad es que yo no sé el resto de su poesía como es pero hay un solo verso un solo verso que a mí me parece extraordinario ya que sea un poeta ya de noventa y tantos años con mala suerte bueno pues claro los tiempos de la dictadura pues yo que sé él se plegó quizá demasiado a ella bueno está pero el poeta que no voy a nombrar dice bueno lo mejor del recuerdo es el olvido es un gran verso me está ocurriendo esto con un libro de Juan Cartas yo quería decir una cosa simplemente para aclararlo señor consejero la poesía es un árbol sin hojas de la sombra eso no es de nadie más ni nada menos que de Juan Germán si a González se lo quería Germán ya pues que usted lo citó como advirtiéndoselo a González creo que en justicia a González citaba Germán quizás yo no lo explique a González citaba a González por otro día a González decía que la poesía entonces precisamente como es de Germán pues quería que no siquiera esa pequeña esa pequeña acto de porque de Germán se entendiese mal pero por eso por eso citaba a González que por otra parte me parece como puede ser más y se refería a Germán no solo con esas citas textual sino también hablando de los límites entre la colosa y la literatura es decir donde la la poesía sigue siendo poesía y hablaba precisamente del ritmo que Germán mantenía el ritmo donde en los límites de la poesía y hacía esas citas pero en Marrego que se aclare porque si nos dais cuenta de que hay una especie de encuentro contradictorio de propuesta conceptual y sentimental poesía el hecho de un árbol sin otra que da sombra otra vez la contraición la misma contraición la misma palabra otra lenguaje otro que obediente al ritmo ciertamente ritmo ya quizá los mejores nos dijeron que era el padre de la muchacha pues a mí se me ocurre no sé el comentario pues no os interesará pues jóvenes poetas que leen a poetas traducidos mal traducidos para que no se ha ido traducido no han sido llevados a una rítmica equivalente luego recita que ellos aquellos admirables poetas quedan hipnotizados por ellas por ellas y se olvidan de que no están leyendo un poema están leyendo el relato literal de un poema pero no es un poema porque no existe una conducta rítmica lo mismo que puede ocurrir en la música por ejemplo es un problema de los jóvenes bueno pues nada como veos que esto lleva felizmente a su final si queréis damos por terminado este acto agradeciendo de nuevo no puede ser de otra manera dándole muchísimas gracias porque ya me decían tanto Jelines que ha aprovechado para decirle a su marido que poema ese con su madre que tipo de relación había que explicar me meto en unos compromisos que Antonio nos pide que quiera acabar sus memorias que yo creo que es completamente razonable las esperamos porque en la anterior duda estamos 14 años queremos que acabe eso y queremos que hagamos por sí y efectivamente vamos a respetar esa necesidad que tiene de espacio y de tranquilidad para dedicarse a lo que tiene que hacer los años que hoy quedan gracias gracias Gracias.